Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si valo con otro, yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si valo con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rumbo, pum, pum, pum Te pones celoso si valo con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo